Y bueno, en representación de nuestras diócesis hermanas de Trever y Gillesheim, estamos aquí presentes y agradecer a la Conferencia Episcopal Boliviana, que a través de ellos se puede aportar con un granito de arena, y bueno, la necesidad que estamos ir aportando de a poco a poco, en todo lo que se pueda, y que sea Dios que nos ayude en esto.